Grupo KM Estamos haciendo mejor un día Oye, oye el amor, vamos negra a bailar De la gaita mi amor, vamos negra a bailar Estamos haciendo un éxito Estamos enviando el mundo Publicidad es buena No, 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 no Oye, oye el amor, vamos negra a bailar De la gaita mi amor, vamos negra a bailar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo